Choferes de los taxis de la plataforma digital Uber se encuentran inconformes, dado que la plataforma bajó los precios de sus viajes, pero mantienen igual las comisiones que se les cobra por los viajes. Según operadores y usuarios, las tarifas han bajado hasta en 15%, pero las comisiones siguen siendo las mismas para los conductores. Por eso, los choferes que trabajan 8 horas solo logran sacar alrededor de 500 pesos, siendo que anteriormente, en el mismo periodo, tenían ganancias de entre 800 y 1,000 pesos.